Hola chicos, chicas, amigos del taller, bienvenidos a Aslan Bicom, mis amigos también de Hola Egipto, bienvenidos, estoy aquí con David de Colombia, David habla árabe. Sí, yo soy el puesta, el árabe, ya he llegado a Mésir 4 años, y estoy muy feliz en Mésir. Bienvenidos a David en Mésir, bienvenido en Egipto. Gracias. Y nos vemos mucho, inshallah. Inshallah. Y también, gracias a todos los amigos de Kaplan de Narabe. Saludos. 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 Saludos.